Las lluvias que han caído en el municipio en las últimas semanas han causado daños en la mayoría de los caminos de la parte alta de la sierra, aseguró el comisario ejidal de Cordón Grande, Raúl Núñez Valdovinos, quien agregó que en su ejido, los caminos más afectados son las rutas Arroyofrío-Cordón Grande y Cordón Grande-Bajitos de la Laguna. Sí, pues hay demasiadas afectaciones, los caminos están destrozados, la ruta de Arroyofrío-Cordón Grande está bien destrozada. ¿Es terracería? Sí, es terracería, hay partes que en cuanto pasan las caminetas, las pasajeras, le batallan mucho para cruzar. ¿Cuáles otras rutas están dañando? Pues todas de Cordón Grande, también hacia Abajitos de la Laguna, pues está bien destrozada también. Todas las rutas de la parte alta, la mayoría están también destrozadas, en cuanto hay pase nada más. ¿Cómo están haciendo para solventar esta situación? Con faenas de las mismas comunidades, se forman grupos y se dedican a destapar, abrir pase nada más. ¿Pasan bien los carros o es necesario utilizar motos o a pie? Pues en partes de la ruta de Cordón, Bajitos de la Laguna, nada más pasan motos, cuatrimotos. Hay unos redumbes demasiado grandes que las caminetas no pasan, pues. ¿La gente no puede bajar? Hay pueblos incomunicados, según sabemos. Pues por ese lado sí, de la ruta de Cordón Grande, Bajitos de la Laguna, sí no hay comunicación, pues. Para acá sí bajan, pero pues está muy feo, se le está batallando mucho. ¿Dicen ustedes pedir ayuda a una autoridad? Pensamos solicitarle al ayuntamiento, al gobierno municipal, para que nos apoye con una maquinaria, para que cuando menos nos abra base, para pasar más tranquilo, sin arriesgar tanto algunas vidas. ¿Desde cuándo están estos daños en la carretera? Pues será un aproximado de... que ya se pusieron demasiado feo, como un mes. Hace un mes. Como un mes. De un mes para acá es cuando ya se puso demasiado feo, llovió muy recio y los derrumbes se vinieron sobre la carretera. ¿Hasta el momento son las únicas rutas afectadas o tiene conocimiento de alguna otra? Pues hay ramalitos, todos están afectados, pero las principales rutas son esas, y sí le vamos a pedir al gobierno municipal que nos apoye con maquinaria para abrir paso y para tener buena comunicación, cuando menos. El comisario dijo que debido a las afectaciones, los pobladores evalúan la posibilidad de enviar solicitudes al gobierno municipal para que envíe maquinaria pesada a esa parte de la sierra, con el fin de que se reanude el paso vehicular en algunas zonas, mientras que en otras los pobladores se encuentran sencillamente incomunicados. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.